Quiero elevar una queja para la gente querida de San Luis. ¿Cómo puede ser que nadie me haya insistido para que venga a conocer el río Quínez? Miren lo que es este lugar. La última semana que estoy en San Luis antes de volver a Buenos Aires a hacer algunos trámites que sigo teniendo pendientes y quería aprovechar para hacer algo diferente. En San Francisco del Monte de Oro solo hay un medio de transporte donde se mueven las personas que no tienen vehículo propio que es esta empresa Blanca Paloma Transporte que te lleva por diferentes pueblos de la ruta 146. Y hoy quiero aprovechar para ir a Quínez que es la ciudad más poblada del departamento de Ayacucho en el norte de la provincia. Como pueden ver hoy me tocó madrugar, me levanté 6 y cuarto de la mañana. Ahora son las 8 menos 20 y en 5 minutos sale el bondi para Quínez. Hola, buen día. Muchísimas gracias. Creo que es la primera vez que grabo adentro de un micro de viaje y el pasaje nos salió 190 pesos ida más la vuelta. O sea, sería 380 pesos ir y volver en este medio de transporte. Son las 10 y media ya hace una hora y media que llegamos a Quínez. Pero la verdad que me sorprendió porque apenas descendimos del bondi hacía un frío tremendo. Y digo que me sorprendió porque siempre me dijeron que acá hace mucho calor. Pero no. Lo primero que puedo llegar a decir es que no, eso no es verdad. Hacía más frío acá que en San Francisco del Monte de Oro. Entonces fuimos con Muri a desayunar a un café para volver a tener vida y poder recorrer todo este lugar que pinta bueno. Lo primero que vamos a hacer es ir a los dos atractivos naturales que tiene este lugar más importantes que son Balneario El Zapallar y Balneario El Muro. Y vamos a ver si desde acá, desde la terminal, podemos conseguir algún taxi que nos lleve porque está como a 7 kilómetros y no tenemos tanto tiempo. Acá por suerte hay una parada de taxis y encontramos uno. Así que nos vamos. Hola. Adelante señorita. Bueno, fue bastante rápido conseguir movilidad por suerte y estamos yendo al primer destino que es el Zapallar. ¿Primeras impresiones? Mirá este barrio, estaba mirando justo que es muy lindo. Tiene una vista tremenda. ¿Con las sierras? Sí. Está lindo el Quines y ahora que salió más el sol está más calentito. Está lindo. Cuando llegamos es verdad que hacía mucho frío. Y hay mucho movimiento, muchos negocios. Está bueno, me gusta. Acabamos de llegar a El Zapallar que es una zona muy linda de sierras. Tiene el río Quines. Hay unas casitas, un lugar muy tranquilo, muy lindo. Donde pasa poca agua. Yo me imaginaba más porque se llama balneario. Pero es porque hay una pileta que en verano la llenan. Y también es un lugar donde vienen más que nada las familias porque como el río tiene poca agua, pueden venir los chicos sin el peligro de que se ahoguen. Está muy hermoso este lugar porque es súper tranquilito. Nos estamos metiendo por las sierras y hay re linda vegetación. Vimos una planta de tomates y después mucha menta, gallinas. Re lindo este lugar. Las plantas de zapallos también. Planta de zapallos. Acá, señor, en el río. ¿Cómo le va, caballero? Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Oscar. Yo soy Fernando, Oscar, un gusto. ¿Usted vive acá? Sí, estoy viviendo acá. Es hermoso este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y me llamó la atención, le comentaba que vimos una planta de tomate en el arroyo, gallinas libres por todos lados. ¿Puede ser que haya zapallos también? No, no, todavía no, porque es la helada. Pero está la planta. Todavía no tenemos plantación. Pero son todas de usted. Sí, sí. ¿Y las gallinas también? Sí, también, sí. ¿Y qué se dedica a hacer acá? ¿Tienen sus plantas y animales o hace algo más? Sí, no, no. Las plantas, los animales, nada más. Bueno, muchísimas gracias. ¿No hay de qué? Suerte, ¿eh? Que le vaya bien. Gracias. Y el señor nos dijo que caminando 4 kilómetros para allá, más o menos, hay un lugar que le dicen Los Cocos, que sí es una pileta para nadar bastante linda y que en verano incluso con las creces hay cascadas. Y es una pena que nos tenemos que ir de acá, lo tengo que retratar a vuelo de pájaro, porque vamos a ir al muro con el taxista que nos está esperando, porque dicen que hay más agua, entonces prefiero quedarme ahí en vez de quedarme acá que después no tengo manera de volver. Estoy completamente sorprendido, porque nadie me habló de la belleza de Quines en términos de paisaje. Me hablaban más de la explotación forestal. Y nos ponemos a caminar un ratito y ya el frío se va por suerte porque el día está espectacular y me da lástima tener que irme ya a este lugar. Espero que el balneario, el muro sea espectacular como esto y porque es precioso, como les dije. Y acá miren, está bien señalizado. O sea, es un lugar para venir a pasear. Está quebrada de La Totora a 1500 metros, circuito Los Cocos 1800 y los pozos a 3 kilómetros, que me imagino que son pozos de agua, por este sendero que es muy prometedor. Así que apenas vuelva a San Luis con el auto, este va a ser uno de los primeros destinos. ¡Suscríbete al canal! Quiero elevar una queja para la gente querida de San Luis. ¿Cómo puede ser que nadie me haya insistido para que venga a conocer el río Quines? Miren lo que es este lugar. Estoy completamente maravillado. No solamente tenemos este río que es un paraíso, sino que tenemos instalaciones con baño, un kiosquito, toda esta zona con wifi. Tengo señal de 3G que no tengo casi ningún lado de la provincia. Acá sí, viejo, hay que ponerse las pilas. Es tremendo este lugar. La idea es cruzar todo por acá para poder caminar un poco río arriba. Esta es una obra, es un muro de contención que se hizo en el 2017. Imagino para que el agua no siga su cauce natural y se eviten de esa manera inundaciones. Y en todos lados siempre hay personas que se quieren apropiar de lo que no les corresponde como un río. Está este cartelito al lado del río. Muy desubicado. Parece como el vallecito de los Teletubbies, tipo todo cortito, el pastito, así todo prolijo y perfecto. Es increíble estar acá. Sinceramente cuando dije voy a ir a Quines no me esperaba ni por asomo estar caminando por un lugar así. Y encontramos este rinconcito hermoso para parar un rato. Voy a volar el dron. Miren este pocito de agua que precioso que es. Ya quiero que empiece a hacer calorcito para venir. Como pueden ver está muy tentador para meterse, pero como estamos con poco tiempo porque a las 4 y media tenemos que estar en la terminal, no nos vamos a meter. El agua está helada, pero miren lo que es esta vista. Pero entre que nos metemos. Después no tenemos que secar, estamos a pata, tenemos que volver caminando, no comimos nada y estamos cortos de tiempo, pero la próxima sin falta. Nos pasó algo muy buena onda que muestra la calidad de gente que hay en Quines y en toda la provincia en general. Y en el interior también me atrevo a decir, porque estábamos volviendo como 6 kilómetros caminando por calle de tierra de El Muro, porque andamos sin auto. Y apenas empezamos la caminata, viene un auto y dice, hola chicos, ¿a dónde quiere que los alcance? Y la persona que nos llevó trabaja ahí en El Muro, le quiero mandar un saludo si ve este video por la buena onda. Munir Mohamed, que tiene un complejo turístico ahí en El Muro, unas cabañas. A ver si la cámara me toma. ¿Sí? ¿Sale enfocadito? Sí, sale enfocado. Los que quieran venir al Muro, bueno, no sé qué tal sean las cabañas, no las conozco, pero el que las atiende una masa total, nos llevó a la roticería de Doña Julia, creo que se llama. Y cuando llegamos, nos entregan la comida ya lista, no tardaron ni un minuto, tiempo récord. También me sorprendió, así que les mando un saludo a los que trabajan ahí. Así que maravillosa jugada, ya acabamos de comer, estamos en la plaza La Finur, que es el centro de Quines, y voy a mostrar un poco el pueblo y después nada más, nos volvemos. Algo que me sorprendió de Quines es que tiene el doble de población que San Francisco del Monte de Oro y sin embargo la gente no se reúne alrededor de la plaza como pasa en San Francisco, en el sentido de que no hay café para sentarse a tomar algo. Quisimos venir a desayunar y no encontramos lugar acá en la plaza. Tuvimos que irnos a varias cuadras de acá. Y otra cosa sorprendente de este lugar es que en general muchos pueblos sufren la emigración de su población y acá en Quines pasa todo lo contrario, es un lugar que década a década no para de crecer. En el censo del 2010 se censaron 7500 personas y ahora todos los pobladores con los que hablo dicen que no baja de 13.000, 14.000 habitantes. Hubo un cambio de planes porque les iba a mostrar el pueblo como les dije pero se acercó un seguidor muy amablemente que ahora les voy a presentar y me dijo no, no, Fer, tenemos que ir al Zapallar y mostrarlo mejor. Así que volví al Zapallar que estoy haciendo una caminata muy bonita por este lugar. Les presento a César y Belén, que muy amablemente me trajeron de nuevo al Zapallar a caminar por acá que está precioso. ¿A dónde querías que lleguemos? Que no pudimos llegar por la hora, nos tenemos que ir. Hasta los cocos. ¿Y qué hay ahí? Las cocos hay una cascada que en general en el verano es donde viene la mayor cantidad de agua. Ahora, como verán, en época invernal no viene tanta agua por el tema de la lluvia. Pero acá está la prueba de que pasa el agua porque acá hay un badén que está destruido, ¿no? Sí, pasa muy fuerte. Hace unos tres o cuatro años hubo una crece grande que se llevó parte de los badénes y llegó hasta la parte del Zapallar. Y para ustedes es de los lugares más bonitos este para caminar. ¿Está bueno porque tiene todo el sendero marcado? Sí, tiene todo el sendero marcado hasta que llegas a una parte más empinada. Después de pasar los sauces, hay una parte, tenés antes, tenés los nogales, que hay nueces. En esta época suele haber ya, ya todo el mundo fue, la sacó, pero suele estar lleno el piso de nueces. Y más arriba tenés los sauces. Y después más arriba, si caminas mucho más, podés llegar a un asentamiento donde vive gente que están, bueno, viviendo en la montaña, que ellos van en mula o a caballo y, bueno, bajan de la misma forma también. Hay, en la parte de más arriba, sí hay una forma que está señalizado que antes era para los maestros. Son como unos pilares de hierro y es lo único que hay para guiarse yendo más arriba, digamos. Hay posibilidad de perderse, así que es mejor venir siempre con un guía. Sí, yo ahí quiero ir a hacer un video, ya les dije. Así que la próxima podemos hacer eso. Más tempranito. Y vos, César, sos de acá de Quines, de toda la vida, ¿no? Sí, de toda la vida. ¿Y a qué te dedicas? Ahora estoy estudiando. Soy estudiante de Ingeniería Civil en Córdoba, pero por la pandemia decidí venirme para acá, para el pueblo y estoy cursando a distancia. Claro. ¿Y vos, Belén, de Tucumán? Y yo soy de Tucumán, me mudé muchas veces. Mi papá es ingeniero agrónomo y trajo el algodón para acá, para Quines. Entonces, bueno, desde entonces estamos acá. Yo después me fui a estudiar y ahora volví también por la situación de la pandemia. Me vine a estar con la familia y curso a distancia. Ustedes antes, durante el año, vivían en Córdoba capital. Sí. ¿Y extrañan cuando están en una gran ciudad como Córdoba este lugar tan tranquilo y lindo? A veces sí. A veces sí, a veces no. Sí, depende. ¿Les gusta la ciudad también? Sí, gusta la tranquilidad del pueblo, pero la salida de la ciudad, el esparcimiento que tiene la ciudad, también es extraño. Pero tampoco estamos tan lejos de grandes ciudades como Merlo, Villa Dolores, incluso San Luis. No está tan lejos, entonces podemos de vez en cuando pegarnos una escapadita. Pero al lado de Córdoba capital también parecen chiquitas, porque Córdoba capital es enorme. Olvídate. Córdoba capital igual no. Nosotros estábamos en Nueva Córdoba, es como un pueblo grande para nosotros. Yo que tengo la experiencia de vivir en Tucumán, estudiando, para mí la tranquilidad del pueblo, como que no se compara. La inseguridad no existe, la bicicleta se puede dejar afuera, yo dejo el auto afuera. ¿En serio? ¿En plena ciudad? ¿Cómo? ¿En plena ciudad? En plena ciudad. Sí, acá sí. Acá. No, acá. Ah, no. Acá, acá en Quines. Ah, en Quines. Pensé que estabas diciendo Nueva Córdoba. No, no, no. Nueva Córdoba no, pero sí es mucho más seguro que Tucumán, por ejemplo. Claro. Pero no, acá en Quines es nada, podés caminar a cualquier hora. Dejá las puertas abiertas. Dejá las puertas abiertas. No pasa nada, lo viro bajo y no pasa nada. Nosotros el otro día nos dormimos con la llave puesta del lado de afuera. Sí. Así que voy a imaginar lo seguro que es, digamos. Claro, re seguro. Bueno, fue un gusto conocerlos y gracias por la buena onda. Y el próximo video que haga en Quines va a ser con ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ahora nos estamos yendo para la terminal porque nos estamos volviendo. En 20 minutos sale el micro y no sabemos a ciencia cierta si llegamos o no. Ustedes dicen que llegamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Si no, no sé cómo nos volvemos. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así pueden dar me gusta, comentar algo. Muchas gracias. Gracias por la buena onda y nos vemos la próxima con otro video. Adiós. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.